¡Ya, ya instalé! Ferly, ¿tú me puedes dar el maricopaz? ¿Cómo? Estoy justamente ahorita en 10 minutos en grosería, pero yo te lo otorgo. ¿Me das el...? No, pues... ¿Qué es maricopaz? Es que marico es una expresión venezolana. Como wey, ¿cómo decir wey? ¡Marico! Sí, pero... No, 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 pero... O sea, lo puede decir Ferly. Pero es que, bueno... Con una en el final. No le pongas en el final. No le pongas en el final. No, no, no. Con el final. Es baneable, es baneable. Ah, sí, sí. Yo sé ese insulto porque... Yo sé, yo sé, porque mi padre lo decía mucho. ¿Cómo? Oigan, yo que...